Amigo que te vas a estar llorando Según los bordes de las mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el despueso de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una raga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mándalas con una sobredosis de terriba Aspíxialas con besos con dulzún Contágalas de todas tus locuras Mándalas con flores con canciones Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a su edad Convíxialas con una señal Convíxialas con una señal Su serenidad especial lleva el flor No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una naranja si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mándalas con una sobredosis de terriba Aspíxialas con besos con dulzún Contágalas de todas tus locuras Mándalas con flores con canciones No les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a su edad Ayer